Bueno, nosotros estamos en un paro de 24 horas nuevamente reclamando lo que son condiciones de delicias, insumos, insumos, no tengo que desglosar los de los insumos, no hay reactivos para hacer ningún laboratorio, en el laboratorio desde el viernes se colgó un cartel y no pasa nada, debemos, o sea, el hospital debe fortuna los que nos dan los insumos, pero no pasa nada, hay un cartel y no pasa nada, ¿entendés? Nosotros veníamos avisando en diferentes conversaciones que teníamos con los medios, con la gente así en la ventanilla de que se estaba terminando, bueno, se terminó, ¿sí? Avisamos en la municipalidad que contábamos con poco recurso para, hicimos una lista enorme y me, bueno, ya está, se cumplió, dijimos, bueno, el hospital se está cayendo a pedazo, el hospital en invierno se llueve todo, pediatría, bueno, hoy pediatría está cerrado porque tienen que refaccionarlo porque se le cayó el techo, no sé, y a pedazo de a pedazo hay que hacerle un parche más grande para que quede mejor porque ahí están nuestros niños. ¿Y dónde están en estos momentos los chicos? En este momento están hacinados todos en maternidad, o sea, hay una orden que dice, bueno, durante las refacciones no se puede internar nada programado, solamente urgencias en maternidad misma porque ahí está reducida la cantidad de camas, porque están en pediatría internados en la misma maternidad. ¿Traumatología también está complicada? Traumatología está complicada, hace una semana que está en refacciones también, una refacción que venía programada, pero iba a ser de tres días y hoy ya hace una semana que está cerrado y se está atendiendo de forma re precaria a todos los pacientes en medio del polvillo, en medio de todo el lío que es una refacción de una casa, bueno, acá en el hospital. ¿Cómo está funcionando el laboratorio? El laboratorio está cerrado porque no tenemos reactivos, no hay ningún reactivo para hacer ningún análisis. ¿Y cómo pueden trabajar sin el laboratorio? El laboratorio no sé cómo está ahora porque Evangelina justo está de licencia, pero se está llevando al privado, como se hizo en alguna época, pero no es la idea del funcionamiento del hospital. Nosotros teníamos nuestros propios insumos que se fueron terminados, se terminó. Esto también lo dijimos en la municipalidad, ¿se acuerdan cuando hicimos una nota al Consejo Deliberante? De que faltaban insumos, recursos, qué sé yo, bueno, ya está, se cumplió. O sea, venimos avisando muchas cosas de que están pasando en el hospital, bueno, ya se cumplieron. No sé qué más quiere, hasta cuándo vamos a seguir en esta situación. No estamos de paro solamente por nuestra situación laboral, de que tenemos compañeros precarizados, que nunca pasan a planta, de que nos deben la mitad del arancelamiento del año pasado. No estamos solamente por eso haciendo paro, estamos haciendo paro porque no podemos atender a la gente como se lo merece, porque son pacientes en los que nosotros venimos acá para ayudarlos, que tengan una mejor condición de vida. Muchos pacientes hoy, es el caso de los pacientes oncológicos, no se pueden hacer ningún tipo de análisis.